El Centro de Justicia para Mujeres calificó como positivos los avances que se han registrado en las carpetas de investigación debido al programa de resultados rápidos de 100 días. Este programa de resultados rápidos en 100 días, concretamente en las unidades de detención o de investigación, mejor dicho, de delitos de género. ¿En qué consistió? Bueno, pues, se trabajaron durante 100 días las carpetas de investigación que se iniciaron o que estaban tramitándose por el delito de violencia familiar y algún otro. Y este plan de intervención consiste en aprender nuevas maneras de trabajar, trabajar coordinadamente con quienes participamos en la realización de los resultados. La fiscal especializada en delitos contra las mujeres detalló que en 100 días se atendieron 337 carpetas de investigación y se judicializaron más de 200. Es decir, se hizo en ese lapso lo que antes hubiera demorado 10 años. En estos 100 días se judicializaron 248 carpetas de investigación. A comparación de en un periodo anterior de 14 meses, es decir, de agosto de 2018 al inicio del programa, se habían judicializado por violencia familiar nada más 47 carpetas de investigación. Es decir, en este periodo de tiempo se logró hacer, basadas en esta primera estadística, lo que se hubiera hecho en 10 años. Se hizo en 100 días gracias al esfuerzo de las compañeras y el compañero agente del Ministerio Público. Fátima Encina destacó que los resultados de este programa alentaron a otras áreas del centro que trabajarán también con un procedimiento que dé resultados rápidos, pues enfatizó la prioridad es la seguridad y bienestar de las Zacatecanas y sus familias. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.